Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, humana, participativa, incluyente y democrática. Alcaldía local de Rafael Uribe Alcaldía local de Rafael Uribe Alcaldía local de Rafael Uribe porque si no pues por no estar mucho tiempo quieta podría llegar a quedar postrada, busqué varias opciones y llegué a la alcaldía, encontré el punto focal de discapacidad y ahí inicié mi natación, llevo ya dos proyectos, pues la verdad pues he visto buenos resultados y aquí estoy, siguiendo para adelante. A lo personal, pues por la enfermedad me dio un giro de 180 grados porque nadie espera una situación de esas, la vida cotidiana también me cambió, mi trabajo, todo cambia porque igual una enfermedad cualquiera que sea, pues le cambia la vida a la persona. Y en cuestión de compañerismo, pues uno entiende que no solamente uno es el enfermo ni que uno es el único que está viviendo la dificultad, sino que también uno encuentra dificultades más grandes y uno aprende que lo de uno quizás es pasajero. Y me ha enseñado a valorar muchas cosas de la vida. La alcaldía, estamos en un proyecto de la alcaldía y ahí pues existe la ruta, tenemos ruta que nos recoge a varios compañeros, nos traen hasta la piscina, de igual manera nos dejan en los puntos donde acordamos que nos dejan. Música Música Para mi el bocha es un deporte de inclusión para discapacitados, que gracias al colegio nos brindan el trabajo, para ese deporte, y gracias a eso es que yo practico el deporte. El deporte del bocha, primero porque a ellos les permite la inclusión al deporte, muchas veces ellos sienten que por el hecho de tener algún tipo de discapacidad o estar en condición de discapacidad, no pueden hacer parte de un deporte, porque muchas veces ven que todos los deportes son activos de correr, de distintos tipos de ejercicios que muchas veces a ellos no les permiten. En este deporte, muchas de las personas que tienen una parálisis total, por medio de unas canaletas les permite el ingreso a este deporte, entonces se sienten personas influyentes, personas que pueden hacer algo por el deporte y que les permite por eso mismo el ingreso al deporte. ¿Cómo te sientes? Más coordinado, un poco más activo, yo le doy gracias al colegio y al deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el deporte para nuestras vidas es algo muy fundamental. Crecemos como personas, crecemos en rehabilitación y así empezamos a ser independientes. De todo, cuando la mayoría de nuestros compañeros están como caminantes y quedan puestos en una silla de ruedas, pues quedan muy dependientes de la misma familia. Todos lo acogen y se vuelve, como dice esa palabra que no es muy bonita, inútil. Y el punto es que una silla de ruedas no es que uno quede inútil, es una forma diferente de vivir, pero es agradable y el deporte, para mi concepto, lo es todo. Un equipo, el equipo es lo es todo, es estar uno comprenetrado, saber cómo juega cada persona, cada uno. Es el equipo y conocernos como una familia. Mi familia, como una fuente de vida que Dios nos da. El propósito de amar, sensibilizarnos a tenerla y apreciarla. Es un vínculo tan hermoso que Dios nos ha dado, mi familia, mi esposa y mi familia, obviamente. Pero yo creo que es el motor, el fundamento de nuestra vida humana, es una matanza de la familia. Yo creo que para mi es todo. Bueno, la familia, para la mayoría de personas en condición de discapacidad, lo es todo. La familia es la que le da la fuerza de seguir adelante después de tener una enfermedad o un accidente, el cual nos deja como personas en condición de discapacidad. Ellos son la fuente de poder, digámoslo así, las que nos animan y nos acolitan, entre comillas, todo esto del deporte. Porque hacer deporte, pues, en tiempo y dinero. La familia de la familia es lo mejor que tenemos, porque nos ha sacado adelante el motivo de cada día de vida, de luchar por ellos y por la familia, por los hijos, los nietos. Cada día de vida es un día diferente y nos toca todos los días estar pensando en qué vamos a hacer porque no tenemos de dónde coger, ni el gobierno nos colabora, ni nadie. Entonces nos toca salir a rebuscarnos, como el señor mismo dijo, rebuscarnos la plata, como sea, pagar a riendo, comida, todo para la familia. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un aplauso. Y estas medallas. Y a la primera, la número de la ganadora. Muchas gracias. Estas medallas a los ganadores. El segundo fue Juan Carlos. Y el tercero, las niñitas. Buen, ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.